El periódico Las Provincias amanecía esta semana con una noticia que evidentemente se convertía en faro y foco de las habladurías del eco popular, como siempre suele ocurrir. Habría que hacer un estudio muy curioso, ya es curioso a veces en las estadísticas propias de cada medio, las noticias que llegan a primer nivel, a veces no es muy edificante. Pero cuando ocurre algo de misterio, y sobre todo en el ámbito local, suele ocurrir que están a la cabeza de las preocupaciones o de las lecturas de la gente. Son noticias que extrañan y en algunos casos incluso son noticias recurrentes que vuelven una y otra vez. Las Provincias decía algo así como, o escribía o titulaba, la finca maldita se cobra una nueva víctima. ¿De qué lugar estamos hablando? Un lugar que hemos visitado, ha estado allí Javier Pérez Campos, yo recuerdo sobre todo la imagen de una careta de una especie de payaso, sonriente, en medio de la oscuridad. Y que tú te metías dentro de una habitación, una habitación, no sé, época un poco indescriptible, un edificio de los años 60 finales quizás, y habían, junto a una pared muy vacía, habían dejado una especie de careta, de clon, de estas, si no recuerdo mal, del rostro blanquecino, y la ceja un poco elevada, en mitad de la oscuridad. Y uno de los planos de Javi era como aproximándose a esa careta. ¿Dónde estabas? Pues estaba en el piso donde se inicia además la supuesta maldición de este número uno de la calle Tres Forques, el inmueble donde en 1968 muere Gracia Imperio, una vedette famosa en esa época. Ella es encontrada en la mañana del Día de Todos los Santos en la cama junto a un antiguo amante que había tenido. Nadie sabe muy bien las causas de la muerte, si fue un suicidio, si fue un accidente o si fue algo premeditado. Pero las espitas del gas estaban abiertas, los dos cuerpos estaban tendidos en la cama y nadie supo muy bien lo que había ocurrido. Fue la primera de una serie de muertes que fueron ocurriendo posteriormente. En total, aparentemente, y ahora diremos por qué, hasta ocho muertes, todas ellas en circunstancias poco habituales. ¿Cómo es la casa? Pues el inmueble ya de por sí es bastante extraño. Es un edificio de ladrillo de ocho alturas que está partido por la mitad por una especie de ventanal que sale hacia afuera de la estructura principal del edificio. Y lo que llama la atención a todos los que hemos accedido a él es que las escaleras que ascienden por esos ocho pisos es una escalera triangular. Nada que ver con las escaleras que se fabricaban, que se construían en la época, en los años 60 aproximadamente, que es cuando se erige este inmueble. ¿Es una zona normal y corriente? Sí, además en una zona normal de Valencia, que no es un lugar conflictivo, es una zona muy transitada, un barrio de clase media, en el barrio de Patraix, que luego estuvimos indagando y también tiene su historia porque varios amigos que colaboraron con nosotros en ese reportaje, por ejemplo Rafael Solá, presidente de la Sociedad Bibliográfica de Valencia, nos estuvo contando que justo allí, y además esto fue investigación sobre el terreno, cuando nosotros acudimos fue en el año 2012, si no me equivoco, cuando una prostituta brasileña de 32 años había sido asesinada prácticamente unos días atrás, nosotros llegamos allí rápidamente para entrevistar a la gente, y lo que él nos cuenta, sacando además en el despacho de Solaz, que es un despacho lleno de libros antiquísimos, de exorcismos... Porque es una autoridad en la materia. Claro, pues él recurre a los libros de los cronistas de la época de Valencia, de hace siglos, y descubre, por ejemplo, que en esa zona del barrio de Patraix donde se erige este edificio, pues por ejemplo en el siglo XVII, en 1647, se había levantado un hospital de campaña para la epidemia de peste que había asolado la ciudad, y allí se entierran a muchas de las víctimas. Y un tiempo después, en el siglo XIX, ese lugar, una vez más, es elegido como cementerio para una terrible epidemia de cólera. Podríamos hacer en titulares, antes de saber que ha pasado la última hora, un recorrido, casi en impactos, en teletipos, de las muertes de ese edificio, para considerarlo, edificio maldito, ¿por qué esa leyenda? Es más, cuando vas tú a cubrir esta noticia, lo hacemos porque los periodistas de la ciudad del Turia dicen, otra vez, eso es lo misterioso, que llovía sobremojado. Claro, aquí lo que ocurrió es que nuestro amigo Javier Martínez, periodista de las provincias, cuando acude allí en el año 2012 a cubrir un asesinato, un suceso más para su periódico, descubre que los vecinos están diciendo, otra vez ha ocurrido la tragedia en este lugar. Y entonces surge una noticia todavía mayor y que tuvo un impacto tremendo. Fue de lo más leído en el periódico en esas fechas y en mucho tiempo. El edificio se construye en 1957, que pocos meses antes de la gran riada que acaba con 81 personas en Valencia, y para muchos ese es ya como un bautizo trágico, un bautismo que otorga esta historia maldita, todo el dramatismo que vino después. En 1968 muere la vered Gracia Imperio, como decía, con su amante, aparece en la cama con este hombre, no se sabe si es suicidio, asesinato o accidente, y estamos en la puerta 9 de ese lugar. Tiempo después, hay un hombre que se lanza al vacío por el hueco de la escalera, por ese hueco triangular. También se dijo que era un hombre que tenía las facultades mentales alteradas y que fue una especie... Bueno, ellos decían que pudo ser un suicidio. Pero tiempo después, unos meses más tarde, un adolescente que estaba celebrando la fiesta de su 18 cumpleaños, aparece al día siguiente muerto también en su casa y en extrañas circunstancias. Unos años más tarde, una niña de dos años que estaba jugando a saltar en la cama. La cama está colocada junto a la ventana y en un terrible accidente la niña sale despedida por esa ventana y cae al vacío. Su hermano, en un intento desesperado por salvarla, salta detrás de ella sin pensarlo, cae al vacío y también se mata. Años después, el hombre que vive en la puerta 15, un hombre afable, que saludaba a todo el mundo, un hombre que tenía buena relación con todos los vecinos, deja de ser visto, nadie sabe qué ocurre con él, ya no baja a hacer las compras habituales, ya no saluda a nadie. Y entonces, unas semanas más tarde, empieza a surgir un extraño olor, un hedor insoportable que surge de la rendija de su puerta. Ante este hedor insoportable, los vecinos entran en la puerta. Yo pude localizar a Carolina, que es una de las mujeres que vivían en el ático y que entran en ese lugar y lo que se encuentran es el cuerpo de este hombre en su cama y en un avanzado estado de descomposición. Y hasta que, el 2 de marzo del año 2012, un hombre llamado Javier, que vivía en la puerta número 10, contrata los servicios de una prostituta brasileña de 32 años. De pronto hay una trifulca tremenda, se escuchan unos golpes y unos gritos desgarradores, los vecinos empiezan a mirar por las mirillas de la puerta, la vecina intenta huir, sin embargo, Javier la coge y le propina varias cuchilladas. Esta mujer intenta escapar a rastras de ese edificio, llega al portal, pero el hombre consigue terminar de matarla y esconderla en el trastero que tenía en el mismo edificio. Desde luego que es difícil imaginar un inmueble normal, aparentemente normal, aunque, casualidad estadística, en otros lugares habrán pasado cosas parecidas, es que no es normal desde los años 60 finales hasta ahora que las personas mueran en un domicilio, puede pasar, evidentemente, pero lo habitual, si no son muertes traumáticas, si no son muertes a destiempo, es que el óbito se produzca en un centro sanitario, o por desgracia en un accidente, pero en casa, todo el rato. Bueno, pues hay novedades, que nos cuenta precisamente el periodista, un gran amigo, un gran insabueso, un gran investigador, que, como no, como insabueso ha estado ahí, husmeando la noticia. Y que sigue impresionado por esta noticia. Imaginemos que, además, Javier Martínez es un poco el que destapa todo el tema de la finca maldita, al que recibe los testimonios y los publica posteriormente en las provincias de estos vecinos. Y, claro, hace unos días, él me llama a las 11 de la noche. Cuando yo veo la llamada de Javier, yo sabía que tenía que ser algo importante para que me llamara a estas horas. Y cuando en el móvil ves Martínez de Valencia, dices, aquí, eso es, eso me gusta de escucharlo, sí señor. Y, efectivamente, Javier me llama impresionado, me dice que hace unas horas había recibido una llamada de, bueno, una de sus fuentes para que acudiera a un lugar muy concreto. Él va allí con cierta inercia, no cae del todo en el lugar al que se está aproximando. Él no sabe qué es la finca maldita en ese momento. No, solo recibe la noticia de que hay un suceso que acaba de ocurrir, que han visto además a los servicios policiales rondando por esa zona, y cuando él llega allí, imagínate su impresión, cuando al alzar la vista se da cuenta de que está frente a ese edificio, frente al que fue bautizado como el edificio maldito de Tres Forques. Aún quedan periodistas de raza como Martínez, ¿eh? Totalmente, por fortuna. ¿Le escuchamos? Vamos a escucharle, pero para entrar en materia, lo que él se encuentra, antes de contarnos un poco las novedades que ha habido posteriormente, es que los vecinos, una vez más, y esto nos va a sonar, llevaban varios días oliendo un desagradable dor que surgía, esta vez de la puerta número 14 en la séptima planta. Es entonces cuando, bueno, la persona que fue encontrada sin vida en su cama fue en la puerta 15, es decir, casi vecinos, un tiempo atrás. En este caso los vecinos deciden llamar a las autoridades, llega la policía, aparecen los bomberos, este vecino no abre la puerta, entonces utilizan una escalera para subir a la séptima planta, los bomberos abren la ventana, dicen que incluso tienen que utilizar un equipo de respiración autónoma porque ese olor es insoportable y cuando entran en el inmueble se encuentran una vez más un cuerpo en avanzado estado de descomposición. El apelativo siniestro de la cinta maldita esta vez sí que se lo ha ganado con crece, ¿no? En el vecindario hay cierta preocupación porque los vecinos relacionan, bueno, todas estas muertes con episodios de mala suerte, pero yo, no sé, tantas trágicas coincidencias, tantas casualidades macabras, la verdad es que nunca las había visto concentradas en un solo edificio. Bueno, me he estado documentando, por ejemplo, con la leyenda negra del edificio Dakota, donde se realizaron rituales de magia negra, donde fue asesinado John Lennon, pero tantas coincidencias en la misma finca, yo no recuerdo haber publicado ni incluso haber leído algo parecido. Y, bueno, los propios vecinos son los que más preocupados están. Hay vecinos que cuando pasan cerca de esta finca, incluso con miedo, cambian de acera y tienen cierto respeto, diría yo, ¿no?, por tanta concentración de episodios trágicos que se están dando. En algunos medios locales han aparecido incluso testimonios de los vecinos que son impresionantes. Hay una mujer que decía, quizá todo esto esté causado por el espíritu de gracia e imperio que no quiere que la molesten. Y Pedro Rubio, que tiene un taller en el bajo del edificio, él dice que a él mismo, él es de alguna forma escéptico, pero reconoce que desde que se mudó a ese lugar, pues ha sido perseguido por una mala suerte un tanto extraña. Dice que desde que se mudó allí, él se separó. Uno de sus hijos sufrió un terrible accidente de moto del que salió muy mal parado. Su otro hijo, ahora acababa de sufrir un ictus con 30 años. Decía que había un vecino, que este, claro, no muere dentro de la finca, pero muere en un tremendo accidente de avión. Es decir, que hay varias personas que mueren también fuera de la finca, aunque son propietarios y no son contabilizadas sus muertes, aunque no son muertes normales, son muertes trágicas. Y las declaraciones de Pedro Rubio, la última frase ha aparecido incluso en algunos titulares de la prensa local, porque él repetía, estamos gafados. Si quieres vamos a escuchar a Javier Martínez, porque él ha indagado en la historia de este edificio y ha descubierto que no solo hay nueve muertes, parece que hay algo más muy cerca del edificio. Una vecina en concreto, en un programa de radio local, nos llamó para contarnos que a escasos 200 metros del edificio maldito, pues tuvo lugar otro truculento suceso, donde fallecieron dos hermanos ahogados en una acequia. Primero cae, en este caso, el más pequeño, que era atrapado en una rejilla en la acequia, y su hermano mayor, en un intento desesperado de salvarle la vida, también cae en la acequia y muere ahogado. Hay que recordar que a unos 400 metros de este edificio se registró el accidente más grave de metro en España. Y luego también tenemos otra finca, muy cerca de este edificio maldito, que también ha sido escenario de otros sucesos, donde, por ejemplo, un vecino murió de una paliza en el rellano, otro agredió con un hacha a su pareja, aunque también en el número uno de la calle Cadiosa de Sarriá. Pues bien, esta finca, donde también ha sido escenario de truculento suceso, se encuentra muy cerca del edificio maldito de Tres Forques número uno, donde han perdido la vida nueve personas en trágicas circunstancias. Hombre, Valencia es una ciudad con una actividad evidente, ¿no?, en toda la historia. Y es verdad que Valencia tiene una historia criminal con sucesos impactantes, toda la provincia. Por tanto, si ya te extiendes, yo entiendo que Javier Martínez, deseoso de buscar correlaciones, pero si te vas ya 400 metros, pues imagínate en Madrid, ¿no? En Madrid vas 400 metros y tienes, por desgracia, toda una crónica oscura. Por tanto, yo entiendo que hay una zona, sí, lo de la C, que igual en época donde se estaba construyendo toda esa zona, pero lo que llama la atención especialmente es que un edificio como cualquier otro edificio, sin nada que destaque, sí, quizá esa escalera, con una forma un poco extraña, pero un edificio de la época del desarrollismo español, donde se construyeron cientos de miles de edificios similares en toda España, concentra tal cantidad de mala suerte, ¿no? Y has preguntado especialistas, para ver si alguno se mojaba y iba un poco más allá, ¿no? Sí, bueno, en concreto este edificio que mencionaba Javier Martínez no es descabellado relacionar un poco con la zona, porque es verdad que estaba a escasos metros, prácticamente en la misma manzana, solo que en la otra cara de este edificio. De hecho, hay especialistas y hay gente como el psicólogo... Ah, o sea, el mismo bloque, digamos. Claro, hay psicólogos como Jesús Genaro, que además vivieron allí toda la infancia, y nos decían que ya desde mucho tiempo atrás se hablaba de ese lugar en concreto como un lugar donde ocurrían todo tipo de desgracias y de tragedias. También algunos vecinos han sacado conclusiones muy concretas y muy personales, como que, por ejemplo, los sucesos siempre tienen lugar en pisos que van desde la quinta planta hacia arriba y hablan de que en la azotea, y eso es cierto porque yo estuve allí, subimos a la azotea y hay una de estas antenas de comunicación y algunos relacionaban este tipo de cosas, pues como siempre ha ocurrido, ¿no? Solo que aquí, de una forma mucho más extrema. Si quieres, nosotros hemos hablado con el criminólogo Vicente Garrido, que además, curiosamente, junto a nuestra amiga Nieves Abarca, que es escritora, hicieron un libro titulado El hombre de la máscara de espejos, publicado recientemente en el que aparecía este edificio. Pero había algo más. Sí, había también un reportero de cuarto milenio en este libro que muere dentro de ese edificio, como una especie de guiño, bueno, un poco macabro al programa y a los reporteros del equipo. ¿Y ese reportero? Suponemos que sería yo, porque soy el único reportero del programa que ha estado allí. En fin, cosas de Garrido, ¿no? Sí, un... Es un crack. Un crack, total. Y bueno, pues él nos hablaba de una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y de la que ya nos hablaron gente como Genaro en su día, ¿no? Bueno, Genaro hace sus grandes claves, que yo creo que son elementos ya fundamentales, las inspira o las saca a la luz, lugares depresivos, lugares... Que es interesante, ¿eh? Totalmente. Con este caso. Él apunta a la teoría a este caso. Yo le hacía la misma pregunta a Garrido, que había lugares depresivos desde la historia y había otro tipo de lugares, ¿no? Es decir, más afectivos o que eran de culto y otros que tenían que ver totalmente con el aspecto más oscuro, depresivo y demás. Importante recordarlo siempre. ¿Y qué te decía Garrido? Pues él nos hablaba de si este tipo de lugares podían inducir a una persona a cometer este tipo de actos. Y me hablaba de una cosa muy interesante, que es la relación que puede establecerse en ocasiones entre la psicología de una persona y la psicología de un edificio. Bueno, yo estoy convencido. Ya la psicología ambiental hace tiempo que define la importancia de las atmósferas como inductores de ideas o de sensaciones o provocadoras de estímulos que puedan llevar a comportamientos violentos, ¿no? Tan extremos como puede ser un homicidio o incluso un suicidio. ¿Cuál es la razón? Bueno, básicamente, los edificios transmiten sensaciones. Llevan en sus paredes, en su propia estructura, cualquiera que vea una foto de la escalera de la finca maldita seguro que estará de acuerdo con lo que estoy diciendo ahora. Transmiten percepciones que pueden ser profundamente perturbadoras. Y yo creo que determinados edificios llaman a determinados tipos de personas. Hay, por supuesto, elementos quizá objetivos. La renta es uno de ellos, pero en la medida en que muchas personas de diferente renta puedan permitirse vivir en un sitio determinado, ahí la relación que hay entre lo que clama el edificio y las necesidades del individuo puede ser muy importante. 326, qué gran desgarrido. Es una eminencia mundial en la criminología. Es un perfilador, que lo decimos muchas veces, pero gracias a sus estudios se han atrapado a criminales muy importantes, y así se nos en serio en este país. Y es una eminencia, sobre todo, reconocida fuera de España. España también. Y es amigo de este programa desde el principio. Siempre cuenta las cosas muy bien Garrido, pero lo que el edificio clama. Yo estaba pensando ahora, y lo comentaba ahora con este flanco de la parte izquierda de Santi y de Clara, hoy que no está Carmen, está Javi más metido en la penumbra, como en aquella ocasión, en Tres Forques. Entonces, si alguien no sabe la historia, hombre, es difícil vivir ahí en ese edificio y que no sepas la historia, pero por cualquier circunstancia, porque te has mudado, porque eres un... Alguien, imagínate, extranjero, no sé. Imaginaos si alguien está escuchando Milian y tres esta noche, él está con su apartito de radio, con la tablet, con lo que sea, y mira alrededor y dice, si estoy en el edificio, tiene que ser un impacto. Espero que no ocurra, ¿eh? Y si ocurre, pedimos perdón. Pero, ¿es así? Eso nos lo contaban en el edificio de la casa de Vallecas, cuando fuimos allí una noche a intentar gestionar los permisos de grabación y demás. La familia que vivía en la casa nos cuenta que, después de que varias personas, igual que hicimos nosotros, acudieran allí a tocar a la puerta y a pedirle permiso para entrar en su casa, se quedan muy extrañados y lo que hacen es teclear la dirección. Calle Vallecas, bueno, meten la dirección concreta con el número de la casa y entonces les aparece toda la historia de Estefanía y los fenómenos que vivió toda la familia después. Sí, lo que siempre hemos pensado, en la calle López de Rueda, alguien, oye, un piso muy bien, muy tal, perfecto, coqueto, y estás tranquilamente de noche, pones tu radio. Y Antonio Brilo. Sí, y te enteras que ahí Jarabo cometió sus cuatro crímenes, ¿no? Y tú estás en la cama de noche. Mira mi casa, el número, el portal y la letra, ¿no? En fin, tiene que ser tremendo. ¿Más cosas de Garrido? Pues fíjate, hablaba Vicente de lo que clama el edificio, ¿no? Y de personas a las que les cambia la personalidad, quizá el propio entorno. Yo no sé si lo he contado alguna vez, pero cuando estuvimos grabando allí para Cuarto Milenio, cuando estábamos a punto ya de marcharnos a la mañana siguiente, fuimos a recoger algunas grabadoras y algunas cosas que dejamos allí. hay una vecina que se acerca a nosotros y nos dice que había escuchado el programa y que además él tenía problemas con su hijo. Y es entonces cuando su hijo, ella nos mete en la casa porque quiere contarnos algunas historias. Yo me comprometí en su día a no dar esta información con su nombre ni dar ningún dato personal, pero entonces el hijo me dice que él es fan del programa, es un chico con ciertas perturbaciones, yo ya lo noto al principio, y entonces él me dice que en momentos muy concretos y de forma más o menos habitual, todo esto con la madre delante, había escuchado que la casa le hablaba y que le decía que matara a su familia. Y todo esto a mí me dejó tan impresionado, además, esto fue en la habitación del joven con el chico en la puerta. Te quiero decir que en algún momento yo sentí un poco de miedo porque estaba José Alberto en cámara en el coche esperando abajo para que nos marcháramos y yo estaba allí solo en la casa y pensé que bueno, pues que quizá dentro de un tiempo tendríamos que volver a la vivienda. Son las escenas que viven los reporteros del cuarto milenio, que todos los que hemos estado en el misterio y estamos a veces nos encontramos, desde luego es una escena difícil de olvidar, muy difícil de olvidar y que combina perturbaciones en ocasiones con ambientes y con lo que se cuenta de esos ambientes, pero desde luego es difícil de superar. Recordamos ahora mismo el caso de Amityville, a Ronald y Feo, supuestamente, en una de las zonas, la voz de la casa, le daba siempre esa orden, que hombre, podía ser otro tipo de orden, ¿no? De ser mejor y hacer el bien, pero no, suele ser aniquila a tu entorno, ¿no? Sí, y además el chico se había autolesionado en varias ocasiones, nos había dicho que había tenido, esto nos lo dijo la madre después, que había tenido que ir al hospital y bueno, cuando yo me fui del edificio, la madre y el hermano de este joven vinieron detrás sigilosamente, salieron de la casa para que la otra persona no se enterara, para pedirme disculpas por esa situación, pero no era ningún tipo de broma, desde luego, la cara que tenía no indicaban eso. Es que, en todo este asunto, yo creo que nos hemos olvidado de una cosa muy importante, estábamos hablando de un edificio que se hizo efectivamente en la época del desarrollismo y en la época actual, también es lo mismo, cuando se hace un plan de urbanismo actualmente, se hace una cuadrícula, se dice esta parcela para un parque, esta parcela para una casa, esta parcela para un hospital y no se tiene en cuenta nada más, pero desde muy antiguo y ahora hay, está muy de moda el Feng Shui y es una cosa muy conocida, una tradición china, pero en todas las culturas ha habido geomantes, ha habido personas que sabían y que formaba parte de la sabiduría popular que no todos los lugares son iguales, que no todos los lugares sirven para ser habitados, que no todos los lugares sirven para que paste el ganado, ni para edificar una ermita, ni para poner un cementerio, ni evidentemente para poner una casa. Esa sabiduría, que lógicamente en la época del racionalismo se fue perdiendo y se fue dejando de lado, yo creo que daba con un hecho absolutamente empírico, es decir, puede que la ciencia no nos lo pueda explicar, pero empíricamente todos sabemos que hay sitios que tienen una energía y sitios que tienen otra completamente diferente, y yo creo que en el caso que estamos tratando, estamos hablando de un sitio con una energía muy especial. Sí, y de hecho, Santi, has dado en el clavo porque por eso los hospitales de campaña y los cementerios se instalaron allí, en los mapas antiguos de Valencia, nosotros con Rafael Solaz pudimos observar cómo antes del gran crecimiento de las ciudades a partir de la revolución industrial sobre todo, esa zona de Valencia, ese barrio de Patrais, era las afueras, era el Estrarraide, era un lugar que no estaba destinado a recibir este tipo de ubicaciones familiares y sin embargo, con el crecimiento desmesurado, cuando ya fue imposible, pues la ciudad acogió este lugar. Pero si quieres, vamos a escuchar a Vicente Garrido porque le hemos preguntado a él como criminólogo cuál es la probabilidad de que en un edificio haya nueve muertes que sepamos tan dramáticas. Salvo que el edificio sea un lugar donde se lleve a cabo una actividad delictiva habitual, como por ejemplo venta de drogas o de alguna manera está habitada por gente muy marginal o vinculada con el mundo del crimen donde pueda dar lugar a episodios de violencia, las probabilidades son muy pocas. Y repito, cualquiera que venga a Valencia puede verlos en un edificio estéticamente atractivo, ubicado en una clase media y está claro que la estadística no favorece ese número de muertes, ¿no? Por eso es una finca maldita, porque de manera periódica aparecen muertes y muchas veces no se pueden explicar bien. Algunos de los crímenes han sido cerrados sin que realmente se supiera muy bien la motivación última. Para todos los amantes del misterio la finca maldita es un desafío y que vuelve una y otra vez. Mi previsión es que una vez que el edificio haya asentado una fama siniestra, ese efecto llamada seguirá flotando en el vacío y probablemente alguna persona o algunas personas se sentirán atraídas por lo que hay ahí muchas veces para su desgracia. Madre mía, espero que se confunda Vicente Garrido, esperamos todos que se confunda y que su fino instinto criminológico y además de Valencia no acierte en esta ocasión porque no, me encantaría no volver a hablar nunca de esta finca, pero es un ejemplo del misterio más oscuro que a veces ocurra, que le contamos. Y un último apunte es que además nosotros allí pudimos recoger también testimonios de fenómenos paranormales y había una mujer Carolina que tuvo que abandonar su piso en el ático aterrorizada porque decía que cada noche veía una especie de sombras que aparecían por el dormitorio, que se plantaban a los pies de la cama, que hacía un frío estremecedor y había otros vecinos que también habían escuchado esas voces, por ejemplo, en zonas comunes, en salas de contadores y habían abandonado lugares muy concretos para no volver nunca más. 3 y 35, ya os decía, os avisaba que si ha habido ciencia, ha habido especulación científica, ha habido recuerdo y homenaje a la gran Félix, a su equipo, esta parte del dosier pues era más intensa en el aspecto oscuro, que no siempre es lo mejor, ni mucho menos, y es más, aterra a muchas personas, con lo que ha contado Javier Pérez Campos no me extraña, pero ahora hilamos con Clara porque precisamente es casi, es casi como ese tegumento o pegamento del que hablábamos, ¿no? Se une una médula espinal que puede ser la del misterio cuando se concentra en un sitio por algún motivo que no entendemos y que tiene que ver con un aspecto oscuro. Vamos a conocer con Clara Taocés en su archivo el hotel de los suicidas. Sí, porque nos vamos a trasladar a Colombia, vamos a ir al Salto de Tequendama, un mirador que hay allí, es un sitio impresionante de una belleza salvaje, abrupta, grandes acantilados, una cascada que mide 157 metros de caída, queda precisamente a un lago que lo han terminado llamando el Lago de los Muertos por algo, será. Y en este lugar que está en el municipio de Soacha, a unos 30 kilómetros de Bogotá, de la capital, se vienen produciendo suicidios desde antiguo, desde muy antiguo, accidentes, a veces incluso hasta algún asesinato. Y es un lugar al que la gente ha acudido tradicionalmente para saltar desde una piedra que hay, esa piedra que, bueno, pues parece como que algunos piensan que allí existe como una especie de atracción fatal hacia el abismo que les hace arrojarse. En la década de 1950, la media de suicidios era de uno al día. ¿Has dicho uno al día? Uno al día. Y si empezamos a contar uno, dos, tres, hasta seis, es el tiempo que calculan que tardarán en caer un cuerpo desde este lugar para que sea una idea a los oyentes. Nuestra guía para este hotel es una periodista, escritora e investigadora de fenómenos extraños, Mado Martínez, que ha visitado el lugar, ha entrevistado a testigos, ha hablado con gente que incluso ha protagonizado fenómenos de tipo paranormal porque no solamente hay historia como decía Javi en el edificio maldito de muertes extrañas, en este caso hablaremos más bien de suicidios, sino de una especie de pago que hay por todo eso, de la gente que va allí y de repente pues experimenta extrañas sensaciones, visiones extrañas, vamos a comentar todo esto un poquito más adelante, pero vamos a conocer por ejemplo algunos de los casos de los suicidas, por ejemplo el de Alberto Campos que fue publicado en el diario El Tiempo el 20 de junio de 1932 quien aparentemente decidió poner fin a su vida sin un motivo claro o conocido como deja reflejado en una nota que escribió antes de arrojarse por el salto. En ella decía y voy a citar textualmente dice no culpen a nadie de mi muerte ni digan otra cosa que la siguiente estaba satisfecho de la vida y no quería vivir más a mi padre tenga valor para no demostrar su pena a mi amor te quise y muero con el deseo de que no sufras demasiado a mi hermano mucho juicio de ahora en adelante Alberto Campos tenía 19 años tenía un oficio era sastre familia y una novia porque se suicidó pues nadie lo sabe pero lo cierto es que hay otros casos también muy sobrecogedores tres años después en 1935 María Prieto es un caso especialmente sangrante aunque aquí sí que había un motivo porque ella tenía lo que llaman un mal de amores lo cierto es que la forma en que ella decide poner fin a su vida es llamativa la manera en que lo hace como especie de si fuera rondando el lugar y viendo cómo voy a acabar con mi vida nos lo cuenta Amado Martínez la historia de María Prieto es muy curiosa porque era una joven de tan solo 18 años que se fugó de su casa con un galán que le prometía de todo entonces se fueron a un hotel se llamó Al Hotel Sevilla estuvieron juntos le hizo planes de boda se lo puso todo muy bonito pero a los pocos días el truán desapareció dejando la sola llevando nada entonces ella sin saber muy bien qué hacer totalmente avergonzada ante la idea de volver a su casa se fue al salto de Tequendama estuvo dando una vuelta por allí habló con los turistas se hizo una foto en la piedra de los suicidas porque entonces allí había también un fotógrafo que hacía fotos a la gente en el lugar la zona y volvió a darse otra vuelta para allí con la gente con el guardia de seguridad hasta que volvió de nuevo a hablar con el fotógrafo me preguntó cosas sin sustanciales pues cuánto caras al día y todo eso y le dijo ¿me puedes volver a hacer una fotografía? y el fotógrafo le dijo sí, claro pongas usted ahí y se puso en el lugar otra vez de nuevo de la cascada a pie de pascada y cuál no sería el asunto del fotógrafo que antes de poder echarle la instantánea vio cómo se arrojaba esta mujer delante de su objetivo de hecho esta fotografía no la última porque no dio tiempo a realizarla sino la primera de esta mujer de María Prieto la pueden ver en la nave del misterio porque la hemos colgado esta noche una foto donde se ve ella en esa piedra de los suicidas y antes de arrojarse como decíamos este lugar tiene algo que parece que atrae a la gente o sea porque van allí y no a otro lugar es un lugar la verdad es que de una belleza incalculable que parece mentira que haya tantas tragedias pero lo que posiblemente más atraído a los suicidas era el hecho de que durante mucho tiempo los cuerpos que caían al lago de los muertos no podían ser recuperados no había técnica suficiente como para para poder dar con ellos y entonces se desistía en siquiera intentar el rescate esto era al parecer un gran alivio tanto para los suicidas que no querían dejar responsabilidades y cargas familiares como para los familiares que a lo mejor no tenían recursos económicos como para realizar funerales pero es así como una laguna estigia o laguna de los muertos ya como para borrar por completo la memoria que no te puedan ni honrar con el problema que siempre ha sido hasta hace bien poco el tema del suicidio como para desaparecer absolutamente se los tragaba el agua y nunca más se volvía a saber de ellos de hecho fue en 1941 cuando se pudo recuperar el primer cuerpo de un suicida pero tampoco fue nada fácil unido a bueno pues a todas las inclemencias de lo que suponía un rescate de estas características hubo otras con las que tuvieron que luchar y es que uno de los que estaba intentando rescatar el cuerpo intentó arrojarse también también suicidarse desde ese lugar ¿no se cuenta? ¿está ayudando y de repente le entra el arrebato ese? pero no una sino seis veces en los años 40 concretamente en el año 1941 por primera vez se logró rescatar un cuerpo uno de los suicidas de las garras del lago de los muertos que es como se llegó a bautizar a este lugar donde acudían a suicidarse las personas casi en masa la razón de uno por día ¿no? y fueron los compañeros de la primera flota de taxis que hubo la llamada Taxis Rojos que tras nueve días de arduas tareas intentando recuperar el cadáver lograron hacerlo no sin enfrentarse a muchísimos fracasos antes y además con la mala suerte luchando contra uno de los compañeros que hasta en seis ocasiones mientras intentaban localizar el cuerpo que era el de su amigo intentó la cárcel también por esa piedra ¿no? intentó tirarse también y lo pudieron parar pero no se explicaban por qué pensaban que era porque estaba desarmado descorazonado porque no podían encontrar a su compañero ¿no? después descubrieron que estos compañeros habían hecho un pacto de tirarse los dos al salto de Tequendama con un día de diferencia pues bien en este lugar como hemos dicho en la piedra muy cerca de allí existe un hotel que da a un admirador a todo todo este enclave que fue construido en 1923 por una firma alemana y ha inaugurado en 1927 tampoco hay ni siquiera un acuerdo de qué arquitecto fue el que lo realizó lo que sí se sabe es que fue una iniciativa del entonces presidente del país Pedro Nelo Espina y la idea en realidad era construir una estación de tren para atraer el turismo etcétera lo que pasa es que como el lugar era de una gran belleza pues al final se pensó que un hotel allí para los viajeros y personas adineradas pues daría mucho juego sin embargo el hotel tuvo que ser cerrado finalmente porque debido a la contaminación de las aguas en ese momento ahora parece que es otra cosa pero hubo un momento en que hubo mucha contaminación y también una disminución del caudal entró en decadencia y sus puertas se cerraron hacia la década de 1950 en ese momento lo adquirió un particular luego pasó por diferentes manos y actualmente se lo quedó una fundación ecológica del porvenir que nada quiere saber de los fenómenos extraños ni de toda la leyenda negra relacionada con el enclave sin embargo el emplazamiento este lugar antes de la construcción del hotel ya era conocido por los indígenas de la zona quienes lo consideraban un lugar de poder un lugar sagrado nos lo explica Amado Martínez es curioso que en los alrededores de Tequendama se han encontrado diversos restos arqueológicos cerramientos muestras es una etnia indígena de Colombia y que además sabido es por todos en la zona todos lo saben los lugareños puestas pensaban que el salto de Tequendama esa cascada de agua que está ahí tan impresionante fue obra de una divinidad que la hizo a propósito para desaguar las aguas de la sabaneta la cuestión es que este lugar de poder esta creencia esta convicción de que el lugar está impregnado de un poder una divinidad especial puede estar muy relacionada con esa suerte de influjo extraño magnetismo que parece ser que el lugar ejerce atrayendo a que las personas se acerquen a la denominada piedra del salto piedra de los suicidas y sientan el impulso de tirarse con lo cual la memoria popular la ha bautizado también como piedra de los suicidas si y de hecho pues vamos toda la zona está cuajada de carteles disuasorios con mensajes positivos de pues no te tires piénsalo bien etcétera y incluso hay una virgen una virgen bastante grande que han colocado ahí que la han bautizado también como la virgen de los suicidas para que si alguno es religioso piense en la religión aunque sea como un pecado mortal para no hacerlo las horas preferidas para los suicidas eran tradicionalmente entre las 5 de la tarde y las 9 de la mañana y ahí pues en ese tiempo pues podía haber incluso más de un suicidio al día lo que pasa es que aparte de las trabas que se fueron poniendo se contrató a un guarda para vigilar la zona para evitar que se acercaran gente con esas intenciones y también a que se iniciaron las labores de rescate y ya los cuerpos aunque trabajosamente terminaban apareciendo la actividad digamos de los suicidas se vio afortunadamente disminuida aunque aún sigue habiendo personas que se acercan allí con esas intenciones la verdad es que el lugar por todas estas circunstancias luctuosas tiene una especie de huella imborrable eso es indudable es parte de la historia no se puede eliminar así de un plumazo y la tragedia la muerte y el dolor pues están presentes no se sabe bien si por esto o por qué lo verdad es que hay una serie de testimonios relacionados con fenómenos extraños que es lo que más nos interesa a nosotros aquí que nos hablan por ejemplo de que ya en el hotel durante el tiempo que estaba abierto la gente que acudía y se hospedaba muchas veces se terminaba saliendo de allí mucho antes de lo previsto en la época en la que el hotel estuvo funcionando como hotel había reportes había historias de terror y de fantasmas era una cosa que ya sucedía y tenemos que tener en cuenta que a la fuerza ese lugar era el apeadero y el lugar desde donde uno veía la fuerza como se tiraba a la gente como se suicidaba contaban que mientras el establecimiento estuvo funcionando pues algún que otro huésped los que se alojaban allí salía por la noche mitad de la noche corriendo del lugar totalmente espantado que los espíritus se encargaban de hacerle la vida imposible a los huéspedes que les susurraban cosas al oído les esperaban tirones de pelo que les aparecían de improviso y que incluso se levantaban por la mañana con cardenales golpes y cortes que en ningún momento habían tenido la noche anterior era totalmente un sitio que al final pues fue impregnándose de toda esa energía y toda esa corte de espectros paranormales que deambulaban por el lugar probablemente como muchos aseguran a causa de todos esos suicidios por hablar de un testimonio reciente tenemos el de Francisco Huacaneme quien en medio de este paraje agrestes él es una persona que vive en esa zona muy cerca del hotel y que una noche pudo ver en un sitio imaginaos que no es nada urbanizado lleno de naturaleza vegetación poco común ver allí a esas horas de la noche a una monja Francisco Huacaneme es una persona que vive en los alrededores del hotel y ha visto muchísimas cosas pero uno de los instantes que él recuerda con más terrores una noche que él estaba durmiendo en su habitación y no dejaba de oír un ruido como un susurro y él trataba de convencerse de que era el viento hasta que en un momento dado la habitación se impregnó de un frío que él jamás había sentido una especie de sensación gélida y alguien le susurró su nombre al oído entonces se levantó todos los perros empezaron a ladrar y al abrir la puerta al salir a la calle vio que había una mujer una mujer y él pues se extrañó tanto de verla ahí que quiso preguntarle que hacía allí y la siguió porque ella enseguida se dio la vuelta y él la siguió hasta la colina pero desapareció como si la colina se la hubiese tragado y nunca más la volvió a ver y al día siguiente al hablar con las vecinas de la zona pues enseguida reconocieron a esa mujer y le dijeron que era el espíritu que bajaba por allí de una de las mujeres que viajando en una bolseta había tenido un accidente y había caído al salto y por repatar un poco el tema como hemos dicho suicidio sin duda accidentes hemos visto no solamente de autocar como puede ser el caso este de la monja sino gente que se acerca con la intención de sacarse una foto calcula un poco mal incluso había algún caso de que alguien se le resbaló la cámara y por intentar coger la cámara cayó el vacío a veces hay gente que le ha tocado presenciar esto por ejemplo Fabián Lozano Velasco que es un hombre que vive también a unos 300 metros del salto y que muchas veces ha colaborado en las labores de rescate de los cuerpos él tuvo por ejemplo que enfrentarse con un suicida que le vio las intenciones le vio que estaba paseando por allí lo notó raro y le preguntó ¿no irá usted a tirarse? y le dijo sí entonces intentó convencerle no pudo entonces lo agarró intentaron entrar en una especie de pelea y al final parece que estaban en tablas y entonces le dijo bueno ya me ha disuadido no lo voy a hacer y dice bueno pues venga conmigo y dice sí déjeme un segundo que me recupere pues estaban en el suelo después de haberse peleado y en un segundo que se descuidó se abalanzó a la piedra y se tiró y este mismo hombre Fabián Lozano también vio como una pareja de novios se acercaban a la zona los vio al pasar después un rato después vio únicamente al hombre de la pareja ir solo en regreso le preguntaron que donde estaba la mujer que le había acompañado contestó con improperios de mala manera se metió en el coche y se fue y posteriormente se enteraron de que había sido detenido porque había arrojado a su pareja a través de la piedra vaya segunda hora vaya nochecita porque entre lo de Tres Forques que es un caso muy singular dentro de la geografía de la España extraña que dirían Callejo y Sierra nuestros queridos amigos y la piedra de los suicidas que yo pocas veces he escuchado una historia similar lo publicaba nuestra compañera en las labores informativas del misterio Mado Martínez en año cero que de verdad bojeando como siempre no es habitual encontrarse con artículos que tengan ese algo diferente reporteril que nos traigan algo nuevo y desde luego la historia merecía mucho la pena que en el fondo como nuestro amigo Jesús Genaro sería su clave del lugar depresivo clarísimo totalmente ese sería el ejemplo perfecto igual que el bosque de los suicidas que ese sí que era más conocido pero este que nos trae Amado desde luego y con toda la información que han obtenido con Clara pues es impresionante yo lo desconocía totalmente luego hay una cosa más que esto es muy polémico no se puede es un último tabú y además sabemos que los suicidas y el mundo del suicidio hay como un acuerdo tácito entre los periodistas que tampoco lo he entendido muy bien nunca porque no sé si es bueno o es malo dicen que hay efecto contagio pero no lo sé por otro lado hay una realidad que parece que se obvia y sí que por ejemplo hoy en día el tema es un drama un drama a nivel de estadísticas en España pero eso no lo dice nadie es un drama terrible y con la crisis se ha acrecentado ojalá nosotros con nuestro mínimo granito de arena hayamos contribuido a oye nuestra actitud es muy vitalista pienso yo aunque contemos casos tan terroríficos nuestra actitud es muy vitalista siempre y apostamos siempre por la vida y renegamos de todo lo que tenga que ver con la oscuridad de quitarse la vida y he recibido muchas veces mensajes de gente que en grandes depresiones esto emociona particularmente nos dan las gracias por que hemos sido un bálsamo una ayuda y esto te impresiona de verdad hondamente así que cerramos el telón de menudas dos historias España y el mundo al final todo es muy parecido habéis conocido este mapa de lo sobrenatural y ahora queda por lo menos poner esa guinda para respirar un poco ¿no Fermín? vamos allá ese Santi ¿no? en plan en plan ¿por qué uno puede disimular? pero Santi es que es regio ¿no? en sus manifestaciones y ademanes ademanes vamos allá Fermín Entidad Oscura nos contaba acerca de lo que estaba contando Clara esto me recuerda al caso de los suicidas de Terrassa que se lanzaron a las vías tras pactar supuestamente con extraterrestres Deli Jiménez ¿qué fuerza tendrá ese lugar para incitar a la gente a terminar con su vida? un lugar lleno de desoración y tristeza David Zae la sugestión en este lugar se sale de los límites racionales como si se alimentara de los suicidios vamos con bendiciones Fermín porque ya más de esto ya no queremos más vale pues vamos con bendiciones que ya ha sido mucho buenas noches Milenio 3 estaba Fermín empeñado en seguir dando ahí hombre que mire que música está sonando Fermín hemos dado la noche buenas noches Milenio 3 os escribo antes de que comenceis el programa ya que me gustaría que diera esa energía milenaria a mi padre el cual trabajó en el astillero naval de Cartagena y hace unas semanas le detectaron un cáncer debido al amianto que se usaba en los barcos casi todos sus compañeros se han visto afectados y es algo que se esconde pero que está afectando a muchos de los trabajadores otra cosa que se esconde ¿no? él tuvo su primera quimio este viernes pasado y aunque sea imposible de operar esperamos que se reduzca y no avance más solo deseo que enviéis fuerza y mucha energía para seguir ya que hace un año tuvo un nieto y tiene que verlo crecer muchas gracias mucha fuerza amigo y esto surge como siempre digo por una cuestión popular fuerza aquí la bendición es vuestra no nuestra ojo nosotros vehiculizamos vuestra energía positiva vuestro buen pensamiento pero no somos nosotros ni tenemos ningún poder sois vosotros millones de amigos los que estén diciendo venga ánimo hay cosas que son terribles en el sentido de que tienen que ser conocidas fíjate todo esto de los elementos que se han empleado en casas en lugares durante toda la vida y luego nos enteramos 50 años después de que son terribles buenas madrugadas compañeros os quería pedir bendiciones milenarias para nuestros hijos Hugo y Mateo de 3 y 1 añitos de edad desde bien pequeñitos escuchan vuestros programas porque por suerte o desgracia hacemos muchos viajes largos en coche y vuestro podcast de Milenio 3 son nuestra banda sonora nos acompañáis cada kilómetro y nosotros encantados de escucharos un besote enorme y gracias por ser como sois pues otro besote de todo el equipo y la verdad es que este programa tengo que decirlo nada como en la carretera y en la noche aprovecho también para mandar una bendición muy especial para nuestro compañero de batallas Mario Bernal y sus dos aijados Santi y Emo pero ¿de qué batallas? batallas futbolísticas un abrazo muy fuerte para Mario compañero aunque juega siempre en mi contra como Fermín un gran defensa la Unión Sportiu Sabal le mandamos un fuerte abrazo como toda la gente milenaria que se une de cualquier edad porque nosotros apostamos por eso por estar todos juntos no queremos que falte nadie y si alguien está pasándolo un poco mal creemos creemos y tenemos algunas muestras de que ha ocurrido que la fuerza la energía de tanta gente puede ayudar algo puede aliviar nos vamos marchando ya y os recomiendo una cosa mañana Santi no se puede perder nadie cuarto milenio yo sé que el público se queja muchísimo os voy a contar un secreto se queja muchísimo porque vamos más tarde os diré una cosa contra el tsunami de Gran Hermano VIP no hay quien haga nada eso sí que es un misterio bizarro asombroso y paranormal y como vamos ahora a las 12 es que para nosotros es mejor hacedme caso amigos ya sé que todo el rato es más ponerlo antes ponerlo antes dos cosas que nosotros no decimos lo que hay que poner o sea ni que ahora ni podemos decirlo y que no está mal aunque me informan que en un par de semanas volveremos a estar antes sobre las 11 de la noche pero mañana hay una historia maravillosa yo quería encargarle el diente hace mucho tiempo el caso más extraño ocurrido en España quizá o más cercano que vivió un seminarista de Logroño que no ha hablado en 43 años y que viene a cuarto momento y muchas más cosas Santi hasta mañana y tendremos algunas cabezas no de las que hemos estado hablando pero otras cabezas Clara hasta mañana hasta mañana Noel, Fermín gracias compañeros hasta mañana Javi hasta mañana un abrazo